El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha anticipado que el nuevo plan de reactivación económica ante las consecuencias provocadas por la pandemia contará con ayudas directas a empresas en Andalucía y situará al turismo como sector prioritario. La Junta de Andalucía, CEA y ATA han apostado por la concertación y la colaboración público-privada para hacer frente a la pandemia. Aquí se ha hablado de trabajar juntos, todas las administraciones, todos los partidos, con las empresas. La acción, la unidad de acción nos permite poder avanzar. Primero análisis, segundo diagnóstico, tercera unidad. Así lo han señalado en sus intervenciones en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía, donde además ha avanzado novedades sobre el nuevo plan de reactivación de la Junta. Vamos a intentar hacer el máximo esfuerzo y quizá lo único que puedo anticipar es que lo que vamos a intentar es que sean muchas ayudas directas. En este sentido, ha aprovechado el encuentro para acusar a Sánchez de apropiarse de la gestión de los fondos europeos. Todavía no se ha empezado a ejecutar un euro de ese dinero. En cuanto a la vacunación, ATA ha pedido evitar el corporativismo. Espero que para la vacunación no haya el corporativismo que ha habido para el tema de los test. Además, sobre la derogación de la reforma laboral, CEA ha asegurado que no es el momento de ideologías, sino de construir un edificio común.